Nunca pensé levantarme en la Moncloa, un 2 de noviembre, levantarte en la Moncloa, pero bueno, levantarte con ellos es más de lo mismo y es para darte cuenta de que paso completamente de ellos, pero mucho. Yo prefiero esto, estos colores, amanecer aquí, en el friero, el palanca y el valle de Caín. Baldeón, o antiguamente Eigón, que precisamente es el hotel rural más bonito que he conocido en mi vida. Más políticos, mi bici, que me tengo que bajar todo esto en bici, que también va a ser para gozar, de la Feani. Mira qué color. Y mira, la luna marchando. Pues nada, tendrían que venir aquí los políticos de vez en cuando. Y no sé, a lo mejor algo les venía bien. Pues nada, gratis esto, ¿eh? Gratis. Mira, la vaca, la otra y el toro que estaba por ahí, y la luna. Brutal.